Hola, bienvenidos a La Caja Verde. Estoy hoy súper entusiasmada porque hace un tiempo vi a través de las redes sociales una fundación que ayudaba a los niños a través del arte. Y cuando hablo del arte estoy hablando de obras de teatro, de musicales, de manualidades, de todo lo que a usted se le puede ocurrir que se puede hacer a través de la vida artística. Pues ellos estaban involucrados. Y estoy con la creadora o quien se encarga ahora mismo de dirigir a todo este grupo de personas para poder ayudar a estos chicos. Ella es María Esperanza. Hola. Hola, Lisbeth. Mira, pero tu nombre va muy acorde con lo que tú estás haciendo, Esperanza, María Esperanza. Un placer estar aquí. Muchas gracias, Lisbeth. Gracias a ti por tomar el tiempo de venir a La Caja Verde y hablarnos de Yo También Puedo. De esta fundación que muchos quizás la han visto a través de las redes sociales o de alguna actividad en particular. Pero de forma, Yana, ¿qué es esta fundación? Mira, yo también puedo hacer una fundación que educa a través de las artes a personas con diferentes condiciones. Niños, jóvenes y adultos. Ah, ok. Desde los 6 años de edad hasta los 55 años. Ok, es muy abierto. Es súper abierta. Es una fundación integral donde tenemos chicos con síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, déficit intelectual e hidrocefalia. Hasta el momento. Hemos logrado impactar a muchísimas familias a través del programa de desarrollo integral, que es el programa donde nuestros chicos reciben clases de música, teatro, danza, artes plásticas, desarrollo cognitivo, etiqueta y protocolo, cocina, educación sexual, educación financiera. Bueno, en fin, ofrecemos muchísimas disciplinas para así desarrollar las habilidades de los chicos y poder potencializar esas habilidades. Porque en Yo También Puedo no nos enfocamos en las debilidades. Nuestros chicos llegan escuchando mucho, yo no puedo, yo no soy capaz, tengo muchas limitaciones. Y cuando llegan a este espacio, que le damos a entender que tú sí eres capaz, que tú sí puedes, porque aunque tú no sepas leer, tú sabes bailar. Claro. Entonces, fortaleciendo esas habilidades, todas esas debilidades, se arreglan, mejoran, porque se sienten capaces. ¿Cómo nace? ¿Hace qué tiempo nace y cómo nace? ¿Cómo fue esa reunión para lograr entonces unir esos cabos y crear la fundación? Mira, yo también puedo nacer por un llamado de Dios, de Marcel Berrido y yo, que fuimos la creadora del proyecto. Y inició como nuestra tesis de la universidad, donde nosotras queríamos demostrar que el arte sí funcionaba en esta comunidad, que en ese entonces no existía ningún tipo de actividades así lúdicas, artística, educativa. ¿De qué te estabas graduando? De educación, de educación temprana. Y al demostrar con nuestra tesis que sí se podía, las mismas familias de los chicos que elegimos para la tesis, nos pidieron de por favor que continuáramos. Y ahí seguimos hasta aquí, ya tenemos 10 años. Cuéntame de esa experiencia de recibir luego de, bueno, era un material plenamente educativo para ustedes culminar un proceso académico. Totalmente. Que luego entonces los involucrados en ayudarlas, porque en un inicio es colaboración. Totalmente. Quien te ayuda en la tesis está colaborando y luego que te digan, mira, María, esto como que deberías de darle otro giro. Bueno, al principio muchas personas me apoyaron desde el día uno. Muchos decían que era un proyecto un poco no realista. Era demasiado ambicioso. Era demasiado ambicioso. Nosotras éramos dos soñadoras que sí creíamos en lo que hacíamos y sobre todo teníamos la fe de que lo íbamos a lograr. Y así fue. Y poco a poco se fue dando. Luego de nosotras terminar la tesis, se nos ocurrió hacer un musical. Yo tenía 21 años y en Bellas Artes. O sea, que eso conlleva... Por eso era que le decían de que estaba muy ambicioso. No, o sea, ¿qué es lo que le pasa? O sea, conllevaba... Hacer un musical conlleva económicamente un gran número de cosas y realmente fue algo retador. Recurso económico, recurso humano. Físico, todo. Pero tuvimos la bendición de contar con tantos colaboradores que en ese entonces sí lo hicieron de una manera sin ningún tipo de renumeración y realmente fue bello. Se llamó Escucha Mi Sueño, donde participaron 15 chicos con diferentes condiciones y donde ellos le dieron a entender a la sociedad que al igual que nosotros, tenemos sueños, tenemos deseos, somos capaces, escúchanos, no nos limites. Y ese fue el mensaje. ¿Cómo se da ese primer acercamiento para hacer ese atrevido primer musical? Bueno, yo no tengo vergüenza. Y yo iba tocando puertas a personas que conocía, amigos, familiares y a empresas. Muchas empresas nos dijeron que no, porque imagínate, no teníamos ni siquiera una trayectoria que digan así, una fundación realmente con una trayectoria evidencial. Que ha hecho muchas cosas para ayudarlos. Exacto. Y no, yo entiendo que fue el señor que lo permitió y se llenó. Tuvimos que hacer una función extra. Las escaleras se llenaban. Fue realmente algo inolvidable. De los niños esos 15 que participaron en esa primera manifestación artística, ¿cómo hicieron ese casting para poder involucrarlos? Porque, ok, yo sé que muchos tienen esas habilidades artísticas, pero ya a ese nivel, pues, es un compromiso bastante grande. Bueno, nosotros llamamos a muchas fundaciones para informarle que teníamos el casting también a través de Facebook. Promocionamos la actividad y Univeno se dio el espacio para que en su gimnasio arriba pudiéramos hacerlo. Y contactamos a diferentes personas para que sean los jurados. Estaba Nadia Nicola, estaba Wendy Keyless, que fue la directora teatral, estaba Christopher Veloz, que él es un coreógrafo. Diferentes personas en la rama del arte. Y ellos fueron que eligieron a los chicos. Bueno, mira cómo me pongo de verdad, porque veo que quienes colaboraron en un inicio son profesionales que tienen larga data y unirse a este sueño de ustedes que luego se materializó a solicitud de los involucrados en esa tesis de grado. Si pudieses hacer una evaluación de qué tanto ha variado yo también puedo desde el inicio, hace 10 años, ahora. Bueno, ha variado en la cantidad de chicos. Iniciamos con 5. Actualmente tenemos 100. Pero 100 porque el espacio donde nosotros damos nuestras estimulaciones es un espacio grande, pero para nosotros poder darlo con calidad no podemos tener muchos chicos. Porque de igual forma, como te mencioné, somos una función integral y no solamente trabajamos con una condición. Al tener varias condiciones juntas es más retadora también. Claro, y como es personalizada también. Exactamente. Entonces, sí tenemos una lista de espera por eso mismo, larga, porque al no tener tantos chicos, integrar tantos chicos, no pueden entrar. Pero sí estamos tratando de buscar la manera para que todas esas familias que quieran entrar puedan hacerlo. En cuanto al equipo, te cuento que el 95% de los que empezaron con nosotros desde un inicio todavía están. Sí, han permanecido. Gracias a Dios también han podido como escalar, son maestros, iniciaron como voluntarios, que se han graduado de educación, se han graduado de psicología. Y se han quedado ahí también. Y se han quedado ahí, exactamente. Pienso que en eso ha podido como cambiar, pero en cuanto a la esencia, el propósito, el objetivo, entiendo que sigue siendo el mismo. Mira, nos vamos a una pausa, pero al retornar hablaremos de algunos testimonios que incluso van a haber cuando retornemos de la pausa, que dan no solamente los chicos, sino también los familiares, porque este impacto se hace de una manera bastante abierta. Así es. Volvemos en breve. La recomendación del día, Amor y Monstruos, sigue la historia de Joel Dawson, un joven que ha perdido a su familia en lo que pareció el fin del mundo. Ahora vive escondido en un búnker con una pequeña colonia. Dentro de esta, Joel se desempeña como cocinero porque resulta poco hábil a la hora de enfrentarse a los grandes monstruos de... o que ahora tienen el poder del mundo. Cuando Joel se da cuenta que su vida desde hace siete años que perdió todo, se ha convertido en una persona aburrida, sin riesgos o motivos valiosos para levantarse todos los días. En un arranque desesperado por buscar sentido, Joel anuncia que viajará a la intemperie por varios cientos de kilómetros para reencontrarse con su exnovia. Una vez fuera de la guarida, Joel se encontrará con Clyde y Mino, dos cazadores que le enseñarán a sobrevivir para ver a su amada. Sin embargo, cuando Joel llega con ella, las cosas han cambiado sentimentalmente, pero además se da cuenta que están ella y su colonia en grave peligro. Amor y monstruos nos muestra un divertido e inquietante mundo post-apocalíptico invadido por horribles monstruos. La película, que se espera sea la primera parte de una franquicia post-apocalíptica, será producida por Sean Leavitt, director del fenómeno televisivo The Stranger Things. Así que, si quieres ver una película de monstruos y de amor, esta es para ti. ¡Oh! ¡Esto fue increíble! ¡Oh, me siento como Tom Cruise! Es como que, o sea, como no estaba preparada Como que tú no sabes qué decir Esta canción dice No tiene sentido que no está Hola, yo soy Sergio Acosta Tengo la condición de autismo Pertenezco a la fundación Yo También Puedo Hola, mi nombre es Jairo Betancourt Hidalgo Yo llevo 7 años en la fundación Desde que mi madre me inscribió Hola, soy Ricardo Tengo la condición de autismo Antes de llegar a la fundación Yo estaba muy revolutoso Luego, ahora yo estoy más tranquilo Para mí ha sido una gran experiencia Porque me ha enseñado mucho a superar mis miedos A interactuar con las personas Y a demostrarles mi gran cariño por ellas Cuando Ricardo llegó a la fundación Tenía apenas 8 años Con la condición de autismo Pero era súper hiperactivo No se sentaba, no estaba tranquilo un momento Y a partir de las estimulaciones Que él ha recibido en la fundación La mejoría de Ricardo ha sido Se puede decir que un 100% Es uno de los iniciadores Desde el programa de estimulación Que inició en la biblioteca infantil Y realmente el cambio de Sergio Miguel Ha sido extraordinario El cambio más importante que yo he visto en Jairo Es que desde que él entró a la fundación Él era sumamente inquieto No podía, no se podía concentrar en nada Ahora, él está sentado Él no lo hacía Sociabiliza más con sus compañeros Yo he aprendido que las clases de las estimulaciones De Yo También Puedo Son muy educativas y divertidas para todos He recibido clases de teatro, de música, de danza Etiqueta y protocolo, deportes La que más me gusta fue el teatro Que hizo sacar la fantasía que tenía en mi interior Mi pasión es actuar, bailar y cantar Yo hice tres obras consecutivas De Escucho mis sueños, de Grimovic Y también les quiero un cuento Muchas de las terapias que Sergio tenía Las pudimos eliminar y suprimir Definitivamente todo lo que tiene que ver con el arte Beneficia a todos los seres humanos Y en el caso de Sergio Fue supremamente importante Él se desdobla Él ha aprendido a desdoblarse Con lo que es la obra de teatro Y ya él ha botado el miedo a expresarse Mi clase favorita de las estimulaciones De Yo También Puedo Es la clase de teatro Me fue también en las estimulaciones Que ahora trabajo en la fundación En el equipo de las redes sociales Donde yo respondo Lo que las personas quieran saber Las dudas Y los escritos de los posts A muchas personas les encanta como yo hablo Hola, ¿cómo estás? Yo no entiendo por qué Pero qué bueno que les gusta Todos los niños con capacidades especiales También pueden hacer lo que otros normalmente hacen Después de este musical Que yo también puedo Yo también puedo hacer mi propia obra Musical que yo me pinté Este es mi lista Estos son los personajes Estas son las escenas De que yo puedo Y yo sé que puedo No Yo no había encontrado ningún lugar Que me Se me acercara Y pudiera tener a Jairo activo Que todo ese yo interior Que él tenía O que tenía dentro Así Lo pudiera expresar De diferentes formas Yo también puedo Ha sido muy importante Porque están desarrollando un trabajo Realmente Que no había en la sociedad De verdad Que yo me siento muy agradecida De que Dios Haya puesto a Yo también puedo A través de María Esperanza Y Marcel Que la hayan puesto en mi vida Y que no hayan permitido A nosotros formar Parte De esa fundación A la cual nosotros hemos visto Un avance Muy, muy favorable En la vida de Ricardo Mi condición no me limita Al contrario Gracias a las estimulaciones Y al apoyo de mi familia Soy una mejor persona Muchas gracias Mami Porque Porque sin tu ayuda Yo no sería esa persona Que soy ahora Gracias a mi familia Que todos siempre Apoyándome Gracias A Gracias a A Papá Dios Y gracias A yo también puedo Por haber Nuevas cosas Lo que más agradezco De yo también puedo Es Es su título Yo también puedo Estamos de vuelta Bueno Ahí vieron en el pasado blog Ese video testimonial De estas tres familias Del impacto que han recibido Por la fundación Yo también puedo Estoy con su directora general María Esperanza Quien ya nos ha hablado De cómo nació Esta fundación Un proyecto académico Que se ha convertido En un proyecto social Y artístico Que ayuda a todos los chicos Así es Tienes muchas Haces muchas cosas Dentro de la fundación Para ayudar a los chicos Pero cuál es esa área En específico Que Me imagino que hay que hacer Una lista de espera Porque todos quieren estar En específico en esa Bueno La verdad es que Como te mencioné El programa de servicio integral Es un programa Que ofrece Tantas disciplinas Y ellos lo cogen todas O sea Se van pasando como por etapas Lo pasamos por módulo O sea Cada tres meses Hay diferentes clases Luego tres meses más Como si fuera la universidad Ok Que es como por módulo Entonces Para que ellos tengan La oportunidad Todos De desarrollarse En todas las áreas Que nosotros ofrecemos Lista de espera Fue una palabra Que se me quedó aquí Porque imagino que muchos Quisiesen que su familiar O un amigo Fuese parte de la fundación ¿Cuál es ese proceso Para poder entrar Y qué tiempo Pudiese durar Esta lista de espera? Sobre todo Para que ellos tengan paciencia Porque uno se pone Un poco inquieto Cuando lo ve desde su espejo Mira eso no depende De nosotros Depende del cupo Depende de las familias Que se retiren Por razones Que no puedan estar Muchos han retirado Por temas de transporte Que nosotros no hemos podido En ocasiones Ayudarlo en ese sentido Aunque la fundación Realmente trata De ayudarlo en todo En sus terapias Salud mental A las familias Grupo de apoyo De padres Bueno en fin Para que así Sobre todo en esta pandemia Nuestros padres Estén saludables Claro Para que nuestros chicos También estén saludables Pero ¿Cómo es el procedimiento? Nos llaman O nos mandan un correo Nosotros Lo ponemos en la lista Por orden de prioridad De las personas Que han llamado anteriormente Ponemos fecha Vamos llamando Y vamos entrevistando Padre e hijo Para así también Conocer al chico Conocer también Sus habilidades Hablar con él Y así vamos Ya ellos vienen Todos con su evaluación Porque realmente Como llegan Con seis años de edad Ya no tenemos Que nosotros evaluar Ya ellos vienen Ya con su diagnóstico Y así entonces Hacemos ese proceso Tenemos un equipo Del área de De coordinación De psicología Que es el que hace ese proceso Para que Los chicos Que integremos Sean chicos Que puedan recibir el programa Porque aunque Quisiéramos recibirlo a todos No todos pueden Porque hay condiciones A veces Que son un poco más severas Que puede El proceso No ser tan favorable Por el hecho De que Sus comportamientos Pueden interrumpir A los otros chicos Entonces Por ende A esos casos Los referimos A otras fundaciones Que entendemos Que le pueda ir mejor Es un tema Delicado Imagino que para un padre Sería Pues un poquito Desolador Recibir eso Pero Sería bueno entenderlo Porque hay muchos niños Con otras condiciones También Bueno realmente Lo que tratamos es De que no se sientan Nos rechazaron Si no Actualmente No puede ser parte Tal vez en un futuro Si Porque hay Hay conductas Que se mejoran En sentido De comportamientos En sentido de Hay casos Como te mencioné Más severos Que pueden Con el tiempo Estar mejor Entonces Lo que hacemos Es que Los referimos A otra fundación Para que sepan Ahora mismo No puedes estar aquí Pero si puedes estar aquí O sea Y de nosotros Siempre vas a recibir Un apoyo Háblanos del personal Que se involucra En este proceso Integral Bueno nuestro personal Un personal muy valioso Es un personal Que Todos lo hacemos En equipo Aquí no es Lo que diga María Esperanza Aquí es Lo que digamos Todo Porque ellos están O sea Muy alineados A los objetivos Y los propósitos Es un personal Muy profesional Muy capacitado Lleno de mucha entrega Lleno de mucho amor Que Se reinventa Ahora con la pandemia Tuvimos que hacer Grabaciones Y todos dispuestos Esa parte Háblame de esa parte En específico Fue Fue realmente Un proceso difícil Nunca lo imaginamos Que Nadie se ha imaginado Que Sobre todo Nuestra comunidad Que una comunidad Que si necesita Esa parte Física Para Para sus terapias Sus estimulaciones Decirle a mamá Y al papá Que tienen que hacerlo En casa Entonces Lo que hicimos Para hacerlo más fácil Fue grabar Todas las clases Y Hacer kit De materiales Por semana Para que las familias Tenga todos sus materiales Por semana Entonces Ellos Ponían la clase En la hora Que O sea En la hora Disponible para ellos Donde mamá y papá Podían estar en casa Tranquilos Y así lo hacían Si nos reuníamos Quincenalmente En Zoom Pero no para dar clase ¿Por qué? Porque entendemos Que no podíamos Someterles a presión De que tienes que terminar Tu clase ahora Vamos a hacerlo No O sea Nos reuníamos Para socializar Cómo están Qué les gustó De su clase Ven a sus amigos A sus maestros Y compartir Esa parte social Que tanto Se necesita Y Y nos dio Muy buenos resultados De verdad Que nos sorprendieron Nuestros chicos Aprendieron muchas habilidades Tecnológicas Que no sabíamos Que la tenían Y la verdad Que fue una experiencia Donde mamá también Y papá Pudieron integrarse mucho Valorar más El trabajo Estar más cerca Conocer el proceso Estar más cerca De sus hijos En ese proceso educativo La verdad Que hemos O sea Yo siento que Todo hemos ganado Y los padres También han crecido Muchísimos Todo obró para bien Todo obró para bien Exactamente Es una fundación Que bueno Ya ahí vieron Parte de los testimonios Pero yo quisiese Que de forma personal Me digas Cuál ha sido Ese testimonio Que personalmente Como que te ha marcado O alguna situación En particular Que tú dices Mira Por esto Por ese tipo de cosas Es que yo sigo Aquí en pie A que la fundación Siga ayudando Tantos niños Mira Lisbeth Son tantos testimonios La verdad Que todo tiene Parte importante En mi vida Pero Te puedo decir Que uno de los más Significativos Fue Al inicio Con Kiara Kiara Es una chica Danosticada Con parálisis cerebral Donde los médicos Dijeron que Ella no iba a poder Caminar Ella no iba a poder Escuchar Ella no iba a poder Hacer absolutamente nada Y con el proceso De yo también puedo Y con la integración De los padres Porque eso es un trabajo Educación O sea Maestro Casa No es solamente maestro Porque a veces Muchos padres Se queda cojo El proceso Se hace de esa forma Es un trabajo Complementario Totalmente Los padres Se involucraban Bastante Y Kiara Caminó a los tres años Por primera vez En el proceso Del programa Desarrollo integral Y Kiara Tuvo en el musical Kiara en el último musical Corrió O sea Kiara escucha Porque le pudimos Conseguir audífonos Y Kiara tiene una vida Sumamente funcional Y lo que los doctores Decían Que no iba a ser posible Kiara realmente Estudia Va a su colegio Va yo también puedo Se comunica Súper Sigue siendo parte De la fundación Sigue siendo parte De la fundación Nosotros tenemos De los miembros fundadores Actualmente activos Tenemos Tres De los cuatro Que iniciaron con nosotros Tenemos tres Activos Sin embargo Hay dos Que son Ricardo Y Jairo Que no están activos Pero siempre están En comunicación con nosotros Y uno de ellos Es Sergio Que es actualmente Embajador de Yo También Puedo Con la condición Sí claro Él es muy famoso Con la condición Ajá Con la condición de autismo Sergio fue uno de nuestros chicos Fundadores Sergio cuando llegó No te miraba a los ojos Tú no lo podías tocar No podía ensuciarse No socializaba Y tú has visto Lo que es Sergio Hoy en día Y todo ha sido El trabajo De diez años Porque ha sido Todo es un proceso Y Sergio la verdad Que es un gran comunicador No Ahí se ve Todo un licenciado Así es Y está en la universidad Estudiando comunicación Bueno Se ve Se ve bastante Mira que bueno De que ha impactado Tantas vidas Y no solamente a ellos Sino también a su entorno Así es Y quizás gente que Tiene algún conocido Y no sabe cómo ayudarle Porque no tiene información Justamente eso Totalmente Pues sería bueno De que tome los números De Yo También Puedo Y se coloque ahí En la lista de espera Para que también sea Impactado de esa forma María ¿Tienen alguna actividad O algún cronograma Para este 2021? Vamos a hacer nuevamente En febrero hicimos un bazar Y lo vamos a volver a repetir Ahora en mayo Un bazar familia En Agoramoy Donde El grupo Mancini Va a poner piezas De algunas de sus marcas Y también influencers Ceden de su ropa A beneficio de nosotros Actualmente Y los chicos Van a estar con nosotros Los embajadores Vendiendo Todo se hace a beneficio De la fundación Ya que no hemos podido Hacer actividades De recaudación de fondos Masivas Por el mismo tema De la pandemia Estas son actividades Que nos ayudan A poder seguir Para seguir desarrollando Y sobre todo Que ellos interactúen Con las personas Porque son muy artísticos Y el que es artista Pues es bastante humano Y le gusta Socializar con el otro Así es Así es Para todos los que Estén interesados No solamente Colocarse en la lista De espera Sino también Para ser voluntarios O para también Cooperar con la fundación Donde se pueden comunicar Claro que sí Pueden comunicarse A través de nuestras Redes sociales Arroba Yo también puedo O escribirnos A Yo también puedo 2011 Arroba gmail Por esa vía Por esa vía Estamos a sus órdenes Y felices de contar con ustedes Bueno nosotros quedamos aquí Te doy la llave de caja verde La cogí Cuando hagan una actividad Que quieran pues Masificar ese mensaje Pues tienen las puertas abiertas De acento Para hacernos eco de ella Gracias Gracias a ti Y a ustedes Muchísimas gracias Por la sintonía Recordarles Y seguirnos en las redes sociales En arroba La caja verde En arroba Acento TV Y la mía personal En arroba Lisbeth Montaz Hasta la próxima